Yo soy The Coders, soy Ceci y hoy en el Top 10 de G-Code tenemos un invitado enfermo. Especial, mi mamá dice que soy especial. Es diferente. Y es que hoy les vamos a hablar de una super serie que realmente ha roto récords. Es Breaking Bad y él les falta. Vámonos. Empezamos con el número uno. Bueno, en el episodio piloto empieza el romance de Walter White con sus calzones blancos. Fue la primera vez que vimos al personaje con ellos. Y realmente lo chistoso es que fue su decisión porque él podía usar pads. Pero no quiso porque dijo que eso le iba a dar una imagen muy particular a la serie. Y pues sí, todos lo reconocemos por sus calzones blancos. Y de hecho, están subastando esos calzones por internet para que le entren unos calzones sucios que no los quieren. De Brian Branson. En el punto número dos tenemos a No Rough Stuff Type of Deal. En este capítulo aparece el icónico sombrero negro de Walter White. Así es, la transformación a Heisenberg está total y absolutamente completa. Aunque en realidad el sombrero no era como parte del personaje. Lo que pasa es que Brian Cranston necesitaba cubrir su cabeza porque la tenía rapada. Y le daba los rayos del sol y luego el frío y el contraste en el desierto de Nuevo México. Por eso tenemos el sombrero negro de Heisenberg esto en el número dos. Porque se iba a quemar su calvita. Así es. Bueno, en la segunda temporada hace su debut el icónico oso de peluche rosa con el ojito macho que... El ojito cuchito. El ojito cuchito. Este, lo que tal vez no sepan es que por razones de derechos y esas cosas no podrían usar un oso que estuviera en el mercado. Entonces no tuvieron que mandar a hacer. Hasta el color rosa es un color específico. Y para los que quieran, las dos versiones de los osos de peluche que se usaron en la serie también se están subastando. ¡Ándale! Vayan a la página, compren cosas. ¡Rápido! Y en el punto número cuatro tenemos Grill. ¿Recuerdan esta huelga que azotó entre 2007 y 2008 a todos los escritores y a todo el gremio de las series en Estados Unidos? Pues hay que agradecerla porque sin ella Jesse Pinkman hubiera desaparecido. Los escritores y el mismísimo Vince Gilligan tenían planeado matar al personaje. Pero esta huelga les dio tiempo para replantear y darse cuenta de lo importante que Jesse Pinkman era para la serie. Así que gracias a esta huelga lo tuvimos en la serie. Esto en el punto número cuatro. Número cinco. El episodio Peekaboo. Donde nos damos cuenta que Jesse ama a los niños. Y en este... Más a los Chabelo, no tan a los Michael Jackson. Sí. Y en este episodio en especial, un pequeño pelirrojo toca su corazón. Y se da cuenta que, bueno, ahí pasa algo muy extraño, ¿verdad? Sí. Que básicamente la mamá mata al papá porque le avienta un cajero automático encima. Ah, lo que uno ve en cualquier cajero del medio. Sí, de todos los días, ¿no? Y el punto es que el creador dijo que esto era para que él se diera cuenta de cómo afectaron las operaciones con las drogas a todos, no nada más a ellos. Muy fuerte. Gran capítulo, gran capítulo. En el punto número seis tenemos Better Call Saul. Y bueno, en este maravilloso capítulo, todos nosotros pudimos recibir un gran regalo en forma de abogado con moral distraída. Saul Goodman. Que aparte tiene un nombre divertidísimo porque es un buen hombre. Claro, como no. Pero bueno, lo divertido es que el regalo no nada más es para nosotros sino también para los escritores de Breaking Bad. Ya que ahora seguirán haciendo dinero con todo esto ya que va a ser un spin-off. ¡Spin-off! Better Call Saul. Entonces, bueno, no nos lo perdamos, de verdad. Ellos dicen que va a ser mucho más experimental ya que la moral de este personaje va a permitir que jueguen mucho más con el personaje. No hay que perdernos este spin-off. Y esto fue el número seis. Better Call Saul. Número siete. Por fin conocemos al personajazo de Gustavo Frink. Lo que tal vez no saben es que él casi no iba a salir. No iba a ser el personaje que fue. Lo que pasa, lo querían como actor invitado en uno que otro capítulo. Pero por supuesto que él insistió y ya sabemos en qué acabó eso. En el lugar número ocho tenemos Blood Money. Este capítulo fue maravilloso como todos los demás. Pero lo especial es que fue dedicado a Kevin Cordazzo. Un niño que padecía un cáncer muy, muy extraño y que era gran fanático de la serie. Era tan fanático de la serie y se hizo tan amigo del equipo de producción y de todo el elenco de esta misma. Que el creador, el creador, le podemos llamar así a Vince Gilligan incluso. Le ofreció leer el guión del capítulo final. Pero el niño se negó alegando que no tendría el valor ni la fortaleza para no revelar el secreto. Lamentablemente después de una lucha de siete años contra este muy extraño cáncer. Pues perdió la vida pero se ganó el corazón de todo el equipo de trabajo de Breaking Bad. Que de hecho le iban a visitar seguido. Así es. Número nueve. El capítulo de Phoenix. Bueno, los fans ya saben qué pasó. Les cuento tantito. Walter llega a casa de Jessie y lo encuentra con la novia. Ella empieza a vomitar por las sobredoces que tenía y Walter decide no hacer nada para salvarla. Dicen que para hacer esa escena y transmitir el horror que tenía, el actor tuvo que imaginarse que le está pasando a su hija, que además se llamaba igual que el personaje, Jane. Dice su coestrella, Anagón, que después de hacer la escena lloró durante 15 minutos. Se lo tomó muy en serio. Por eso ya se ganó el Golden Globe por ser un buen actor. En el punto número 10 tenemos I.F.G. Este es el capítulo famosísimo en el que Skyler le informa a Walter que se está cenando a su jefe. Sí, como lo oyeron. Entonces, bueno, Cranston declaró a New York Times que era tan fuerte el lazo que ya tenía en ese momento con Anagón, por lo que pasaba entre Walter y Skyler, que cuando el actor que interpretaba al jefe de Skyler llegó al set de grabación, él sintió muchísimo celos, muchísimo coraje y empezó a tratarlo fríamente. Después declaró, bueno, es un buen tipo, la verdad es que es un buen actor y no debí haberlo tratado tan mal, pero cuando lo vi llegar a maquillaje pensé, ¡Ay, está mal el mollijo de su... Eso en el número 10. Bueno, ¿qué creen? De punto extra no hay punto extra porque esto solo es la primera parte de los 20 capítulos más cañones de Breaking Bad. Entonces, nos vemos la próxima. Mientras, no se olviden de visitar la página www.gcode.com.mx Así es. Y el Twitter, arroba Gcode MX. También suscríbanse al canal de YouTube porque si se suscriben antes del lunes, se pueden ganar un premiosazo con el video de... Kill Heal. Kill Heal está regalando un videojuego, así que ponte muy al pendiente y gánatelo. Nada más te tienes que suscribir aquí, aquí abajito. Dale a suscribirme y ya, con eso te lo ganas. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter, arroba CSG3. Y a mí como Rodrigo Pérez Act. ¿Ok? No te pierdas toda la información que Gcode tiene para ti. Te esperamos la próxima semana con la segunda entrega de esto. Los mejores capítulos de Breaking Bad. ¡Vámonos!